¿Dónde dice disponible? ¿Dónde dice disponible? ¿Volver y pon disponible? ¿Por qué te llamas Amor? No sé Ah, no puedo ser Celestia Va, a ver si me doy cuenta Entonces, ¿qué encontrarás esta? Voy a ser... Verde, verde No me gusta este verde Estamos jugando con Anthony, Leon, Gonzo Y Amor Y Amor Así es ¿Por qué te llamas Amor? Ay, ya Me hizo en rojo Amor Amor juega Así que vamos a matar el amor Yo soy Dios ¿Por qué te llamas Amandani? Chil, sin apuesta entonces Sin apuesta, porque estamos comiendo Yo creo que la mayoría estamos comiendo